Música Y eso ya nos está contando Ya nos está contando Y nosotros ya estamos felices Sí, claro, porque recibimos a Nelly de Iglesia Gracias Nelly por venir La abuela Nelly, así es más conocida 84 años tiene El martes los cumplí El día del maestro Qué linda que está Nelly Se lo dice, la vida la mantiene ¿Querés que dé una vueltita? Por favor, sí, muéstrenos el atuendo Pero vos tenés que levantarte Como caballero, agarrarme la mano Agarrarme la vueltita Mira acá Motoviajera, por favor Atrás, ahí está, muy bien Qué linda, una genia Una genia Bueno, son los años Que estoy siempre en frente De una cámara Gracias por haberme invitado Chicos Por favor Hoy no me trajo la moto Pero por razones No, no ¿No le gusta estar en la ciudad? ¿O por qué? No, estaba medio feo Lloviendo Y aparte Si yo me vengo con el casco Se despeina todo No usa aros No, no Porque cuando me lo saco Y me lo pongo Claro Se me va Y así este Bueno ¿Cómo estamos? ¿Hace cuánto tiempo la moto En la vida? ¿Hace cuánto que van juntas? Bueno Este Cuando Yo voy a hacer un poquito De chiste Un poco de humor negro En el año 85 Maté a mi marido Ay, dice la gente No puede ser Sí Bueno Se murió ¿Qué vas a hacer? Sí Son cosas que no Uno puede evitar De ese momento Yo este Me tenía una moto chiquita Iba al taller mecánico Ah, ya iba con la moto chiquita Sí, pero tenía unas anelitas Para hacer las dirigentes Ciclomotor Sí Un ciclomotor Y entonces este Iba con la moto chiquita E iba al mecánico Y empezaban recién En el 95 Empezaron a hacer los encuentros Antes eran salidas de amigos Sí Ir a tomar un Un desayuno a la atalaya Comer las medialunas O hacer un asado en la costa Y después del 95 Se empezó a A ver los intendentes De que Iban muchas motos Cuando se hacían los encuentros Y era una entrada para Adicional para las arcas De las municipalidades Entonces ya le empezaron A dar más injerencia Porque si no Siempre teníamos Esa idea negativa De Norteamérica De que los moteros Te entraban a una ciudad Y te rompían todo No Sí Te puedo decir Que no hay gente Más solidaria En todos los deportes Que es el motociclismo Mucha gente ignora Lo que nosotros hacemos Por ejemplo Yo ahora Estoy juntando cosas Para llevar A unas escuelas Muy carenciadas En corrientes No voy yo Van los chicos Con camiones Y todo Sí Aunque He hecho algunos viajes largos Yo he llegado Hasta la impenetrable En el Chaco Viajes de 3-4 mil kilómetros En un fin de semana Siempre acompañada ¿No? Bueno ahí sí Pero cuando yo voy a los encuentros Voy siempre sola ¿Vas sola? Sí Este Cuando hablas de los encuentros También los encuentros Uno que participaba mucho De esos encuentros Era Papo en su momento No, no Pero Papo era comercial Ah Y porque iba a tocar Con las bandas No, no, no Papo era todo comercial Solo comercial Papo, labore Que se elijo Todo comercial Pero estuviste alguna vez Por ejemplo O con los moteros Que después participaron De tantos homenajes Hacia él O alguna vez Pudiste encontrarte con él Bueno, mirá Yo lo respeto mucho Como músico Pero mi metier Mi onda Sí A mí me gusta La música clásica Sí Hay una cosa Que se contrapone Con lo que es El motociclismo El motociclismo Yo no sé A veces hablo de ese tema Digo ¿Por qué tienen que poner? O música de esa pesada De rock Sí O los tatuajes Todo eso Sí, nosotros somos gente normal Hay de todo Sí, claro En los motociclismos Como en todo Pero este Yo no No voy con el No va por ese lado Pero me tengo que adaptar Porque tampoco Porque puedo ir En contra de la corriente No, por supuesto Porque es motoviajera Y no motoquera Bueno, te voy a explicar El motoquero En Brasil Es el que baja De la favela Haciendo arrebato En moto Ajá Entonces nosotros acá Hacemos la diferencia No por eso No por eso lo subestimamos Claro ¿Te das cuenta? Claro Pero igual los aceptamos No pasa nada Viste que te cambiamos la música ¿No? Viste que te cambiamos la música Estaba la música Estaba Papo de fondo Ahora te pusimos música clásica No nos pusimos música clásica Bueno Tiene que ver Para hacer más a mí La velada Para que veas Que estamos muy atentos A todo El martes Cuando El sábado Que me hicieron Un homenaje En el club de leones De talar Este Los chicos de mi agrupación Que son grupos Motociclistas solidarios Este Me entré con la música de Papo Ese a la par Que se yo Pero Si yo no la entiendo A mí hablame de música clásica Hablame de la época mía Que eran los boleros Sí De De todo eso Mario Clavel De René Cospito Esa música me gusta Nelly ¿Y vos tenés hijos? Tengo una hija Una hija No le gusta mucho ¿Qué iba a preguntar? Y vamos por ese lado ¿Nietos también? ¿Eh? ¿Nietos? No Pero tengo toda esta banda De bandidos Que son como tus nietos Y me dicen Abuela ¿No me querés adoptar? Y entonces yo le digo Pero tanto me querés Y dice No abuela Tenés dos motos Claro Sí Claro Prestame una Sabía que lo harías Pero ¿Y qué dice tu hija? No le gusta No le gusta Pero no le gusta No por el ambiente Porque los conoce Sí Pero le da miedo Porque tiene miedo Dice ¿A dónde vas este fin de semana? Pero escúchame Vos tenés una placa en el tobillo Con ocho tornillos ¿Eh? Vos tenés una placa en el tobillo Con ocho tornillos Tengo una placa en el tobillo Con ocho tornillos Y tengo la cadera postiza Entonces cuando Cuando descubran mis restos van a decir La mujer biónica Toda chapa por todo Y entonces me dicen los chicos No pero estás linda Digo sí Me falta un poco de chapa y pintura Pero el corazón lo tengo bien Eso está bien Lo que pasa que ahora No ando tanto como antes Problemas Un poquito de salud Un poquito de inseguridad Y un poquito de esto Porque hacer Ocho Diez mil Ocho Ochocientos kilómetros Mil kilómetros En un fin de semana Me representa Y tengo que agradecer Que por lo menos Puedo pasar un chico Sí Agradecer a Onda Y a Motodelta Que me mantienen Onda me da los repuestos Y Motodelta me da la mano de Ola Gracias amigos Muy bien Todos los fines de semana Cuando lo permite la economía Obviamente Tenés un viaje No, no Yo tampoco lo aguantaría Claro Yo tengo dos o tres Cositas que me gustan Por ejemplo Una de ellas es la música Después tengo otra pasión mía Que le mando saludos A Sergio Massa Una casita en el Delta Mira Y ahí lo conocí a mi esposo Una vez viene una gitana Me dice Ah pues tú vas a buscar Encontrar el hombre de tus sueños Por el mar Digo salute Mi viejo me va a mandar Un emigrante de España No, lo encontré a mi marido Remando en el Tigre Mira Mira Entonces soy socia vital Más o menos era Sí Hago una poquita de diferencia Bueno El Delta Soy socia vitalicia del Club San Fernando Mira Y tengo una casita en el río Bravieja Y ahí cuando no voy con las motos Este Ahora no porque hace frío Sí Y no tengo nadie que me caliente los pies Le he pedido el gato al vecino Pero no me lo quiere dar No hay caso Y cuánto tiempo Puedes llegar a estar Arriba de la moto Y tendrás que hacer unas paradas Cuando emprendes No Y cada dos horas Hay que parar para cargar nasta Claro Pero dos horas Te bancas arriba de la moto Sí 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 Te acomodas de un lado Del otro Porque el huesito dulce Por ahí te empieza Claro ¿Qué es lo que ven cuando llegas a un lugar donde no te conocen? ¿Cómo? Llegas a un lugar donde no te conocen No te conocen Y vos llegas Me conoce todo el mundo Sí Por ustedes Yo les tengo que agradecer A ustedes la televisión No a ustedes especialmente Sí, sí a toda la televisión Porque Yo como siempre digo No soy Sisona Jiménez ni Teresa de Calcuta Pero tengo Si te fijas en el Facebook Tengo más o menos unos 8 mil amigos Mirá Por ahí son amigos de oreja Pero Cuando yo llego a una estación de servicio Y me bajo La gente está distraída tomándose un café Y yo por ahí me saco el casco El tema cuando te sacas el casco Claro Ya empiezan A mirar todo No puede ser A eso decías Claro Entonces ahí Y bueno Y el motocicleta ¿Se te acercan de la nada y te preguntan algo? No Te hacen sonrisas Sí Y después por ahí alguno que tuvo la suerte De verme en televisión Me dice ¿Usted no es la señora? Sí Yo soy la señora Y luego yo Se lo ve más joven personalmente No Yo me pago No yo como pavo real Me pongo como pavo real Tengo mis admiradores Pero por supuesto Y entonces a mí me gusta eso ¿A quién no le gusta? Y los delincuentes esos como decías recién Que están al lado tuyo Que te acompañan a todos lados ¿Te cuidan mucho? No Son maravillosos Son maravillosos Los compro Porque de vez en cuando Les llevo una torta de manzana Ahí hay soborno Algo le llevas Hay soborno Y bueno Y hacemos mucha Ya te digo Hacemos muchas obras de bien Vamos a muchos lugares Conocemos la república A veces sabemos las vivencias Las carencias Y bueno Yo invito a la gente Si quiere Y tiene algo para donar Especialmente calzado Artículos de limpieza Y alguna cosa así De Lo más esencial De medicina Que se comuniquen conmigo Nosotros Les vamos a ir a buscar Ropa Lo que pasa es que en esos lugares Yo la acepto también O los chicos la aceptan Pero lo que pasa es que son lugares Muy calurosos Entonces Y pagamos con nuestro aporte El camión El camión lo donan Pero tenemos que pagar el combustible Entonces se nos llena mucho de eso Si alguien tiene algo Bicicletas Materiales de construcción Se los vamos a buscar Todo eso ustedes lo ¿Dónde te pueden escribir? El Facebook Y bueno que me manden al Facebook ¿Por tu nombre? Si, si, si Ahí tengo dos páginas Si ustedes quieren Nosotros estamos poniéndolas abajo Igual se están leyendo Si Y después este tengo Para que las vean A ver que tenés anotado por ahí Que lo querés decir ¿Lo manejás vos tu Facebook? ¿Entrás vos? ¿Lo mirás vos? Mirá, las patadas Porque muchos no sé Bueno, pero ¿Quién te enseñó? Este ¿Quién te enseñó? Bueno, los chicos Tengo un amigo Que es como si fuera un nieto mío Sí Y bueno, pero no sé No, que se dirijan a grupos Motociclistas Solidarios Sí O si no, este A mi Facebook Y yo después este Ahí se pueden comunicar Y empiezan Y coordinan todo Si quieren darle el teléfono No tengo ningún problema Bien Este, si quieren Este Y bueno, les vamos Se los vamos a buscar esas cosas Nelly, vos dijiste que Después de lo de tu marido Después de que falleció tu marido Arrancaste después de las anelitas ¿No? Del ciclomotor ¿Ahora qué moto tenés? Tengo dos motos Tengo la La muleto Sí Que es una EconoPover 90 Sí Que es la que hago las diligencias Que ando por el barrio Que hago Y después la grande Que es así Esa es algo para A la ruta Es la moto viajera Es la que estábamos viendo Recién Esa 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 Y vos ¿Qué sentís que te devolvió? Esto Vos marcaste ese momento Como el momento en el que decidiste Inclinarte a esto Y que te hiciste amigo De los motoviajeros ¿Qué te devolvió la moto? Bueno Me devolvió Mucho cariño Mucha amistad Yo me siento protegida Tengo una vida plena Estoy con el Facebook La gente me conoce Si no Yo sería una simple Pasaría Desapercibida Entonces cuando uno es chico Siempre tiene ambiciones ¿No? Y bueno En este momento La ambición mía Es que la gente Me reconozca No ambición Es el gusto mío De que la gente me reconozca Sí Y me siento Este ¿Cómo te puedo decir? Alagada Un ejemplo para otras señoras Tal vez grandes Que se quedan en casa A puertas adentro Porque piensan que Bueno 84 años Bueno Pero ¿Sabes lo que pasa? ¿Te sentís como que tal vez Le transmitís esas ganas De esa Claro No les digo que vayan a andar A los 84 años en moto Porque bueno No quiero competencia La abuela soy yo No, no, no Soy yo y se acabó Yo soy la reina madre Muy bien Y entonces a veces me dicen Che, pero ¿Cuántos hombres tenés? Le digo Sí, tengo un montón de hombres ahí en En la Y digo Pero cuando yo los apuro un poco Dicen No, esta noche no Tengo joven Leli le dice hasta ¿Te vas a buscar yo? No, no Te vas a buscar en la moto Claro Y así este No, me da muchas alegrías Muchas satisfacciones Y bueno Y Lo peor que puede haber Para una persona Cuando Cuando perdés El compañero El amigo O lo que sea Este Es la soledad Entonces Este Te empiezan a trabajar Los ratones en la cabeza Entonces No solamente digo yo De que vengan A Que anden en moto Pero hay muchas cosas Que se pueden hacer Que no se quede La persona Sin hacer algo Porque La soledad Los recuerdos Vos por más que lo llores Al finadito No te vuelves Y si te vuelves Te vuelves Todo 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 De chocho Girones ¿Me entendés? Entonces Este Que se dediquen a algo Que pongan Hay muchas cosas Incluso Este Que se yo Yo no No puedo ahora Decirlo Pero A veces Pedí a un hospital A acompañar a un enfermo Bueno Eso es un poco deprimente Ahora Yo iba Algo para entretenerse Algo Ahora Para Para octubre Me voy Apaisando Me acompañan Mi guardia Pretoriana Que son Los chicos Del grupo ¿Cuántos son más o menos? ¿Eh? ¿Cuántos son más o menos? No, no Nosotros Nuestro grupo Es pequeño Pero Después Cuando yo llego Al lugar De donde se hace El encuentro Ahí tengo Cualquier cantidad De amigos No te digo Pero Yo creo que Si me sacan 200 fotos En el Ese fin de semana Y si Porque no hay Ningún bicho raro Como yo Claro Vieja Y 84 años Y que ando en moto Así De impecable Aunque hay algunos Que siempre dudan De que yo ando en moto Si Si Piensan de que A veces Siempre hay detractores O envidiosos Dicen que yo llevo La moto Arriba de una camioneta No El día que yo No pueda andar más en moto La dejamos Cuélgalos Ahora ¿Qué te dicen tus médicos? ¿Eh? ¿Qué te dicen tus médicos? Bueno El médico me tira la bronca Dice que yo tengo que caminar Porque si no Los huesos te duelen La artrística A vos no te duele nada Entonces ¿No te duele nada o sí? Sí ¿Te duele? Sí ¿Para qué te voy a contar? Pero qué hermoso Tenés tiempo, ¿no? ¿Eh? Me duele todo Pero escuchame ¿Qué haces? ¿Te duele? Y cuando te duele Y tenés que salir ¿Qué haces? Porque aparte Además No tiene que ver solo Con una cuestión de entretenimiento Sino que Encontraste algo No, y además Por lo que tenés un fin En este caso solidario Y un lugar en el mundo ¿No? ¿No te imaginás Lo que yo he aprendido He aprendido más con las motos Yendo a los pueblos Que lo que yo he aprendido En la vida En mis estudios Elementales De primario y secundario Sí, claro La vivencia Yo he aprendido mucha historia Claro Conociste en primera persona No te imaginás Lo bello que es nuestro país La gente Qué generosa que es Que abre sus puertas Bueno, será que yo Como soy un poco estrella No se te abre Y te dice Yo la quiero tener acá Abre la puerta sola Vos abrís la puerta Con tu sola presión Pero este Y aprendo Por ejemplo Francisco Salomone Que la gente vaya Algunos Francisco Salomone Hizo muchas obras En la época de Bueno, ahora no me acuerdo En el año 30, 35 Con una arquitectura De avanzada Y vos eso no lo sabés Si van a Trenquelau Que si van a Caruel Si van a Ahora yo me voy a Tres Lomas Que se fijen Cuando vayan Y pidan A la dirección de turismo Que les muestre La obra de Francisco ¿Y dónde duermen Cuando van? Bueno, yo duermo En el hotel Ya ahora En Carpa No, déjame ir ¿Lo hiciste alguna vez? ¿No? ¿Lo hiciste alguna vez? Sí, al principio sí Y entonces me dicen Los chicos ¿Dormís en Carpa? Digo sí Pero no tengo suerte Porque yo me pongo Un bebidol rojo Medias negras Con portaligas Una lamparita roja En la carta Y un vaso de whisky En la mano ¿Y qué pasó a la noche? Mirá, se tomaron el whisky Me afanaron la bombita Y no pasó nada No pasó nada Y entonces Andando en la moto Yo he hecho Conozco mucho a la Argentina Muchas cosas ignorantes Que si no, no se ven ¿Vos sabías que en el año En 1827 Nos invadieron los brasileños Mirá En el río negro Ahí en En Vietman Por poco somos brasileños Que estamos pelando banana ¿Viste? Y eso lo aprendí yo La gesta de Vietman Y te digo Ya te digo Ya te explico Te vuelvo a repetir Mucho más Mi educación en sí La he conseguido Con la moto Porque yo Me voy a los cementos Cuando están los Que eso es lo que tiene de malo Cuando uno va Nosotros Los encuentros Empiezan viernes Sábado y domingo Sí El viernes Es para viajar El sábado Es para hacerlo en pleno Y el domingo Es para levantar las cosas Y volver Porque 500 kilómetros No se hacen así Claro Pero este El día sábado Cuando yo Yo pido a veces En las ciudades Así Ir a los museos Están cerrados Claro Porque dicen que tienen que descansar Digo bueno Si uno viene un fin de semana Claro Debería estar Tendría que estar al revés Les recomiendo el museo De Trenkelauken En cualquier momento Va a ser guía de turismo Cuando se canse de la moto Sí, sí Un día Puedes hacerlo Sí, sí ¿Vas a la misma velocidad Que tus compañeros O tus compañeros Te esperan y bajan Mi velocidad estándar A mí me gusta Según también La situación del tiempo Porque por ahí Te agarra un viento cruzado Pero yo disfruto De 80, 90, 100 Porque veo el paisaje Claro Lo disfruto ¿Me entiendes? Sí Los chicos Algunos sí Van más ligeros Hay otros que no Pero cuando salimos En caravana Es esa la velocidad Escuchame ¿Y te grita Alguien que va manejando Un colectivo Un taxi Bueno Cuando reconocen la moto Los camioneras Me tocan bocina Y si no la reconocen Y en realidad Vos pasaste medio Peinadito al auto Te dicen Pero Y vos le decís Pero por favor Respetos a una señora grande O algo así No, no, no A veces por ahí Sin darse cuenta Porque imaginate En la ruta A veces por ahí O en las ciudades Por ahí Cuando estoy con la moto Chica toco bocina Y alguno me manda A freír churro Por no decir otra cosa Pero por favor Que impertinente Gracias Nelly Gracias por haber venido Bueno Me quedaron conformes Pero Más que conformes De sobra Muchas gracias Les agradezco a ustedes Que me hayan dado esta oportunidad Y divulgar lo que es el motociclismo Somos gente muy, muy solidaria Espero que este llamado Tenga Por lo menos una recompensa De que alguien nos done cosas Para la gente carecida Seguramente sí Publicamos las dos páginas tuyas Y a través de Facebook Te van a encontrar Gracias Gracias chicos Gracias 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 Gracias